No existe nada de que avergonzarme Tú eres mi padre Las amistades no llenan como tú Quise reír cuando mi cielo se nubló Y tú llegaste, lo disipaste Y mi sonrisa deslumbró El fuego que hay en tu interior me ha consumido Y me alumbró, arde en mi corazón La lluvia de bendición anda conmigo Me persigue hoy, no hay nadie como tú Tengo más de mil razones para quedarme aquí contigo El cielo llueve en corazones Cuando me hablas al oído Tu voz provoca emociones Cuando te siento aquí a mi lado El cielo llueve en las razones Para estar tan enamorado Oh, pues no hay nadie como tú No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie Tú simplemente amas Tu voz siempre me llaman No se apaga la llama Pues no hay nadie como tú No hay nadie No hay nadie como tú Tú simplemente amas Tú siempre me llaman No se apaga la llama Todos los días quiero verte, salgo muy fuerte Andar contigo pa' que la gente no pueda verme Solo encontrarte en mis acciones Pueda mostrarte, enséñame cómo actuar Cuando estoy perdido, oye, algo confundido A veces yo le pido que su amor no es prohibido ¿Y cómo actuar cuando estoy perdido? Oye, señor, yo te pido que te quedes conmigo Por eso tengo más de mil razones para quedarme aquí contigo Del cielo lleno en corazones cuando me abrazas al oído Tu voz provoca mi emoción cuando te siento aquí a mi lado Cuando hay nadie como tú, no hay nadie Cuando hay nadie como tú Tú simplemente amas, tú siempre me llamas No sé apagar la llama Siento que parpita y que vuelve a la vida Encontré la salida, desvelte de la ruina Pues raíz de la paz Y cerrando mis ojos Me costé mi cabeza y tú acariciándome Sentí que hablando me curaste la herida Me cubriste con tu manto Y tú acariciándome Sentí que hablando me curaste la herida Me cubriste con tu manto para no volver a morir Necesito de tu luz para alumbrar mi desierto No quiero más estar muerto Quiero que de mí brote la luz Para aquel que no te ha visto a través de mí te vea Jesús Y así poder ganarlos a todos Hice un compromiso Cuando salí del piso Y hoy lo garantizo Que nada va a parar mi visión Te lo aviso No fue en vano lo que él hizo ¿Y qué pasó? Que cuando yo estaba vagabundo por el mundo No solo me rescató También cambió mi rumbo Lo más bello de este hombre Fue cuando vino y me dijo Soy quien te ama porque tú eres mi hijo De la mano lo tomé Y nada yo le hablé Solo lo delbé fijamente Él me reveló que su mente Estaba yo más al frente Vi mi futuro en el presente Fue algo muy diferente Predicándole a la gente Con pasión y con mi canción Esto quiero Que te acerques al dato de la vida Y que puedas transformar la rutina Esa alternativa cambió mis días Solo necesito que digas Necesito de tu luz Para alumbrar mi desierto No quiero más estar muerto Quiero que te vibro de la luz Para aquel que no te ha visto A través de mí te vea Jesús Y así poder ganarlos a todos Respondí a mi llamado Todos los viejos a un lado Lo tiré el pasado Pues se quedó con él Me entregué y ahora vivo con él Yo lo sé, yo lo sé Porque ahora mi rumbo no es un desierto Siento ríos de agua viva que comenzaron a viajar por mi cuerpo Refrescándome Porque ahora mi rumbo no es un desierto Porque ahora mi rumbo no es un desierto Siento ríos de agua viva que comenzaron a viajar por mi cuerpo Y tú acariciándome Sentí que hablándome Que te curaste la herida Que cubriste con tu manto Para no volver a morir Esto fue aquel hombre que dio la vida Para enseñarnos la salida Que en sus manos lleva la herida Que dice que eso fue por amor Dice que no habrá otro amor más importante E impactante Sincero y real como el de la cruz Oh, yeah Oh, oh, oh Oh, na, 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 na Oh, no, na, 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 na